Hola que tal mis amigos, el día de hoy hablaremos acerca de Vladimir, o Drácula 1 como le suele llamar Jacob Black. Vladimir es uno de los miembros fundadores del clan rumano, este clan como sabemos es enemigo de los Vulturis. Su clan una vez fue el más poderoso del mundo, pero cuando los Vulturis subieron al poder, estos fueron derrotados en una lucha que duró aproximadamente un siglo. Después de perder a su compañera, Estefan se convirtió en su única compañía. Ambos siempre estuvieron a la espera de la oportunidad de algún día derrotar a los Vulturis y recuperar el poder. Vladimir fue uno de los doce miembros originales del clan rumano, él era la cabeza de un clan de cuatro vampiros. Era considerado un clan grande para los estándares normales de los vampiros en ese entonces. Cuando unió fuerzas con otros vampiros rumanos, el clan se fue haciendo más grande y esta fue una de las inspiraciones para la nación de convivencia y así poder mantenerse en el poder. Durante su gobierno, que duró casi mil años, los rumanos vivían descaradamente y también de forma decadente, por así decirlo. Durante miles de millas en todas las direcciones eran conocidos y temidos. Ellos gobernaron no solo sobre los vampiros, sino también sobre los humanos por igual, exigiendo trabajos como esclavos y cantidades copiosas de sacrificio humano. De vez en cuando los seres humanos crearían ejércitos para intentar derribar a lo que ellos consideraban bellos señores demoníacos. Pero todos estos ataques fueron inútiles. Esto resultaba una fiesta fácil para los rumanos. Los seres humanos obedientes se salvaron de la muerte para ofrecer mano de obra y pocos individuos afortunados pasaban a las filas de los rumanos ganando inmortalidad. Los vampiros eran un hecho bien conocido en el mundo de los humanos. Cuando los vulturis comenzaron a sumar más fuerzas, su principal afirmación era de que los vampiros deberían ocultar su existencia. Y esto era objeto de burla por parte de los rumanos. Cuando los vulturis derrotaron a los rumanos, la mayor parte de su clan fue destruido, dejando solo a Estefan y Vladimir como únicos sobrevivientes. Los vulturis copiaron muchos aspectos de la forma de vida de los rumanos. Por ejemplo, la formación de una guardia permanente, tener una casa fija y bueno, dejaron de lado la casa indiscriminada de humanos. Ahora ellos optaron por captar y atraer a los humanos a través de Heidi, como lo venían haciendo. La diferencia fue de que ellos hicieron todas estas cosas sin dejar de ser invisibles para los humanos. La compañera de Vladimir murió alrededor de los 810 años después de Cristo, durante el último de los muchos intentos de los rumanos por reagruparse, repobrar y finalmente derribar a los vulturis. Los rumanos reunieron un ejército de más de 100 nuevos reclutas y estaban seguros de que los vulturis sí caerían. Pero este asalto hacia los vulturis fueron inútiles, ya que estos habían adquirido a Jane y a Alex. Esta fue la primera vez que Aro mostró sus paderes en batalla. Estefan y Vladimir escaparon mientras su ejército era masacrado. Así pues, ellos escaparon de la masacre cuando sus reclutas fracasaron. Después de esto, no hicieron ningún intento adicional para crear más vampiros o para reagruparse. Y decidieron desaparecer hasta que los vulturis se debilitaran o otra potencia se levantara en contra de ellos. Después de haber oído algunos rumores que implicaban a los vulturis y a la familia Kolen, Vladimir y Estefan se muestran sin ser invitados en el territorio de los Kolen, con la esperanza de que la controversia causada por la mitad vampiro Renesme finalmente acabara con destruir a los vulturis. Durante su estancia, en las semanas anteriores a la llegada a los vulturis, Renesme se encuentra fascinada. Vela, sin embargo, los considera una mala influencia, después de que animosamente describían cómo iban a arrancar los ojos de los vulturis y posteriormente hacen un esfuerzo para limitar la exposición de Renesme a ellos porque lo consideraban, pues como ya lo indiqué, como una mala influencia. Jacob los apodó o lo apodó a Vladimir en específico como Drácula I. Vladimir elige a Alec como su oponente en caso de desarrollarse una pelea, pero después de haber sido testigo del crecimiento de Renesme, sus esperanzas de luchar y venganza fueron anulados. Luego, después de la lectura de Aro en Carlyce y luego también del testimonio de Nahuel, se conoce toda la verdad. Finalmente, no hubo una batalla contra los vulturis, pero a pesar de ello, ellos quedaron sorprendidos al ver que sus enemigos naturales, los lobos, estaban al lado de Carlyce. Vladimir y Estefan están decepcionados de que no llegaron a combatir contra sus rivales, pero están contentos de ver el retroceso de los vulturis después de esa confrontación. Ahora hablemos acerca de su apariencia física. Vladimir tiene el pelo rubio ceniza y las pestañas que casi parecen de color gris pálido, aunque se ven casi completamente blancas en las películas. Él lleva ropa negra simple y bueno, la piel de Vladimir tiene el mismo aspecto polvoriento como el de los vulturis, aunque no es tan pronunciado debido a la falta de movilización. Sus ojos, así como los de Estefan, son burdios oscuros, ya que los dos vampiros se alimentan únicamente de sangre humana. Ahora hablemos acerca de su personalidad y rasgos. Vladimir se observa como astuto, ambicioso y vengativo con respecto a los vulturis. Él tiene un fuerte instinto de supervivencia. Él y Estefan tienen una tendencia a determinar las frases del otro. Ahora en cuanto a poderes y habilidades, Vladimir no demostró sus habilidades vampíricas en las novelas. Sin embargo, en las adaptaciones de la película, él y su compañero Estefan mostraron reflejos físicos y sorprendentes habilidades de batalla, a pesar de que ellos no tienen poderes especiales. Se las arreglan siempre para evitar a Jacob sin problemas, dando saltos entre los árboles y logrando confundirlo. Bueno mis amigos, esto es todo por el video de hoy. No olviden que si desean apoyar el contenido de este canal, pueden dejarme su like y su comentario, que eso me ayudaría bastante. Ahora nos vemos hasta el próximo video y los dejo no sin antes decirle que, lo que decidan hacer, asegúrense que los haga felices mis amigos. Hasta la próxima. Chau.